Andamo truches Cari Movi, truches Cari Movi, andamo truches Cari Movi No se de problema, traigo hierba buena Traigo un escarro, traigo lleno de balas Pa' los calcioneros y el que se pase de lanza Ay, que machín suena la rola, rola En el chichero en la oreja y en el cinto la pistola La troca blindada, como el presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Soy un camuchado y un chingo de gente Con un tequila somelé pongo yo en ambiente La troca blindada, como el presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Soy un camuchado y un chingo de gente Con un tequila somelé pongo yo en ambiente Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se de problema, traigo hierbabuena No se de problema, traigo hierbabuena No se de problema, traigo hierbabuena Yo tengo unos menores, que nada más de velo dan misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Tú di que quiero un malo, pepa que te coma Yo no recibo reglas compadre, raya de ninguno Privando un guapo y no salen con cuno Rulay en Guadalajara Tengo dos mexicanos y no quiero dejarla Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los teteos los domingos Doscientos tigueres, to' con capucha Las mujeres de mi coro, to' son una trucha Kimbara, kumbara, kumbakimbamba Los veines, glopetas, martillos pa' atrás Kimbara, kumbara, kumbakimbamba Los veines, glopetas, martillos pa' atrás Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasas de freco te la dejo pisar Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasas de freco te la dejo pisar Pómmelo en la cara, pómmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Pómmelo en la cara, pómmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Uno, dos, tres Caramela Uno, dos, tres Mamá No se dé problema Tengo hierba buena Andamos tú, chescarimoví Tú, chescarimoví Andamos tú, chescarimoví Tú, chescarimoví Tú, chescarimoví Tú, chescarimoví No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena Tú, chescarimoví 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 Y es de boca ¿Y qué es lo que? Diles amor, la que mande es un número Rápido Ella dice que no Que te quiere de otra cosa ¿Y qué me va a dar? ¿Y qué es lo que ella me quiere dar? Y le vuelvo En esta vuelta ando con peso pluma El animal, el criminal de Peps Yo, cha, él Yo, cha, él Yo, cha, él Y, cha, él La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!